Entonces bueno, vamos a ver cómo vamos a estructurar hoy el asunto. Vamos a hablar de básicamente lo que es aleatorizar, bajo el entendido de que ustedes saben que significa aleatorio. Si alguien no sabe, díganlo y lo vamos a tratar. Vamos a repasar un poquito los árboles binarios de búsqueda.